de las FARC, que terminará el próximo 27 de junio. De esta forma, el grupo guerrillero deberá aportar la misión de la ONU 40% restante de su armamento. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que el proceso de desarme es un hecho, e informó que 5.800 miembros ya dejaron las armas y están iniciando su fase de reincorporación a la vida civil. En Inglaterra, el autor del ataque cerca de una mezquita en Londres sería un británico de 47 años con presuntos problemas mentales. El sujeto identificado como Darren Osborne estaba desempleado y acababa de separarse de su pareja. Antes de la agresión, habría gritado su intención de matar a todos los musulmanes. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump envió sus condolencias a la familia de Otto Weinberg, quien murió tras regresar a estado de coma desde Corea del Norte. El joven de 22 años presuntamente habría sufrido un brote de botulismo mientras estuvo en prisión. Sin embargo, sus familiares rechazan el diagnóstico. En Australia anunció hoy la suspensión temporal de las misiones de su fuerza aérea en Siria. Esto luego de que Estados Unidos derribara un caza de Damasco y ante las amenazas de Rusia hacia los aviones de la coalición internacional. La suspensión no afectará las operaciones de las fuerzas armadas australianas en Irak. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!